Quiero compartir por qué me gustaría ser alcalde por un día. También haría actividades de recolección de basura en parques y lugares públicos. Nuestra tercera carta es de Francisco Maximiliano. Y cómo podemos cuidar el agua, concientizar a la gente. Y bueno, todos tienen una inspiración especial. La seguridad, el medio ambiente, el ayudar a las personas. Pues son niños que reúnen en sí todas las características de todos los que participaron.